SILSA Somos una empresa que desde hace más de 50 años trabaja en forma ininterrumpida al servicio del cuidado del medio ambiente. Le ofrecemos los servicios de segregación, evacuación, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos industriales, especialmente los relacionados con hidrocarburos. Somos la empresa prestadora de servicios de recojo de residuos con la más grande planta de reciclaje dentro de nuestra propiedad. Estamos en la era del reciclaje y nuestra trayectoria apunta hacia ese fin. SILSA, protegemos el medio ambiente.